Siempre, para mí es un privilegio venir a la selección, eso nadie lo puede tener en duda. Y siempre que vengo acá trato de dar lo mejor de mí. Como profesional me entrego en el club a dar lo mejor y por ahí es que se me da la oportunidad de venir acá a la selección. Siempre trabajo para que se vea reflejado en la cancha y ahora se me toma en cuenta y no quiero desperdiciar la oportunidad. Y siento que vengo en un muy buen momento, se me han dado bien las cosas allá en el club y ahora vengo acá a aportar. Hay compañeros que tal vez no están, pero los que estamos acá tenemos que ganarnos esa confianza y también ahora esto es de todos, es de todos. El llamado mío es para que el viernes empecemos todos juntos, la afición, nosotros en la cancha demostrando y en lo personal vengo a aportar. Vengo a dar lo mejor de mí, eso téngalo por seguro y espero que eso que se ha creado ahí un poquito en el ambiente cambie, ¿no? Porque la verdad vengo con muchas ganas y quiero demostrar.